Música Organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAJ y el programa de radio El Equeco en la Sopa, el auditorio de nuestra universidad fue escenario de una nueva jornada de música en vivo. Esta vez la banda invitada fue Sagrada Etiopía. El Equeco en la Sopa es un programa que sale por la radio de la universidad, está en el aire desde el año pasado, desde junio del año pasado más o menos. El programa está organizado por la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela, la AABIP, y bueno, la universidad nos presta el espacio para poder difundir cultura local de la zona y el programa lo que tiene la particularidad es que una vez al mes, un viernes, por lo general es el último viernes de cada mes, lo que hacemos es transmitir el programa desde el auditorio de la universidad. La idea es difundir las bandas locales y en esta oportunidad se presentó Sagrada Etiopía, que es una banda de reggae, se le hizo una entrevista a la primera hora y luego tocaron. Fueron asistentes al evento, fans de la banda y también alumnos y no docentes de la universidad. Así que bueno, estamos muy orgullosos de tener a bandas tan profesionales, tan buenas y que se presenten aquí en el auditorio, que cuentan con el sonido y con la iluminación acorde. Así que bueno, convocamos a todas las bandas que quieran presentarse, a mandarnos información sobre ellas a culturaunaj.gmail.com o politicayterritorio.gmail.com La próxima banda que toca en el auditorio, en el Equé con la Sopa, es Demoledor. Es una banda de Varela también, hace muchos años que tocan, que están formados como grupo y tiene muchos seguidores, es muy conocida, tocan el 22 de abril en el Equé con la Sopa, en el auditorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!